y bien en este vídeo vamos a hablar sobre tres errores que usted no debe cometer con su dinero que por lo menos yo ya no cometo con mi dinero y me esfuerzo para no volver a caer en la tentación por decirlo así porque digamos que además digamos yo utilizo la palabra error pero pudiera ser trampas para su dinero sabe dónde a usted se le va el dinero no necesariamente que se lo roban pero donde quizá usted lo desperdicia un poquito más porque no está pendiente a darse cuenta de ok aquí yo no debería de gastar mi dinero entonces nada eso más o menos a modo de introducción para no hay durar demasiado tiempo entonces vamos a empezar con la primera sólo digamos que el número uno es no caer atrás a lo último en tecnología o siempre a tener lo último salón lo que está de moda lo que está lo más nuevo vamos a decirlo en este caso el ejemplo más digamos común y puntual para que todo el mundo pueda como entenderme y al mismo punto simpatizar un poquito digamos que los teléfonos ya que si los celulares los smartphones que tenemos nosotros la mayoría personas me voy a incluir siempre queremos tener el último modelo el más caro el que tiene la mayor especificación la mejor cámara el mejor procesador la mejor pantalla ese es el que todos y cada uno de nosotros queremos y eso no está mal o sea querer lo mejor para nosotros mismos no está mal nunca debería estar mal si no pone en peligro la dignidad ni la integridad suya ni la vida de las demás personas pero en este caso la pregunta sería es necesario que yo compre el último modelo el mejor o sea de un teléfono de un dispositivo quizá para lo que yo necesito el que yo tengo actualmente si tengo uno si no es que se me dañó o que ya el mío está muy viejo tiene 67 años y ya definitivamente necesito cambiarlo pues yo necesito en realidad hacer ese cambio es a gastar ese dinero adicional para solamente tener un teléfono porque en este caso ese es el ejemplo quizá para impresionar a las personas o quizá para yo sentirme bien conmigo mismo por por un periodo de tiempo que generalmente eso pasa luego de que usted lo tiene lo usó y ya te dice ok yo estoy haciendo lo mismo que yo hacía con el anterior prácticamente y nada o sea eso es algo que ya yo no hago con mi dinero y yo sí sé que si ven los vídeos compré el último iphone al iphone 15 pro max a los padres meses de que había salido lo compré o sea cash pero ahí está la diferencia o sea hay muchas personas que quieran tener último teléfono y que a veces recurren incluso a tomar el dinero prestado o utilizar una tarjeta de crédito o tomar un préstamo o sea ahí viene lo de tomar el prestado para ellos comprar ese teléfono o sacarlo financiado con la misma compañía haciendo pagos mensuales ya sea 10 12 14 24 36 el tiempo que se tome o que cualquier convenga más lo cual ahí es donde está el mayor error porque usted está perdón usted está pagando algo que usted no se puede permitir en el momento usted no tiene el dinero para comprar ese artículo entonces ese no es el teléfono que usted necesita el teléfono que usted necesita es uno que usted pueda ir y lo compre en efectivo o con su tarjeta de débito pero que usted tiene el dinero y no le debe a nadie y pasa lo que pasa con este dispositivo usted no le debe a nadie so ya para no durar más ahí el segundo punto es en este caso invertir su dinero en artículos o en este caso pasivos o cosas que no son activos cosas que no le van a generar a usted un ingreso adicional todos los meses semanalmente programas y mensual y que tampoco se aprecian en valor el ejemplo perfecto ideal y diría que el más común utilizado en este caso es un vehículo vamos a decirlo así el celular pudiera ser porque igual es cuando es el último modelo cuesta un dinero hoy en el presente cuesta x cantidad en un año en dos años eso cuesta el 60 por ciento 70 por ciento de su valor hasta que llega a montos insignificantes por lo que su inversión de su dinero que usted puso no está creciendo se está perdiendo y eso no le agrega un valor muy grande a su vida en el caso de un vehículo es digamos que es una necesidad para muchísimas personas y claro que sí de nuevo usted quisiera tener el mejor el más nuevo el más seguro en este caso se agrega la parte de seguridad para usted y su familia pero hay mucho vehículo que quizá no son el último modelo que cumple con todas esas características entonces que usted debería de hacer en este caso no estamos hablando de un teléfono estamos hablando de un vehículo estamos hablando de mucho más dinero o sea en cuanto a artículo verdad que sí so ahí digamos que si usted pudiera y debiera de financiar una parte si si llega a eso pero hágalo inteligentemente esa no sé no lo financé financiando la mayor parte de ese vehículo o sea trate de hacer lo que sea al revés y lo ideal es que usted lo pague en efectivo o sea en cash que usted diga ok el vehículo que yo me puedo pagar que yo tengo dos años tres años ahorrando es de 150 mil pesos de 300 mil pesos pues ese es el que yo me quiero comprar no aunque yo quiero tal vehículo que cuesta un millón de pesos 1.5 en números así o 700 mil pesos y yo lo que tengo son 100 mil pesos de inicial o 200 mil pesos de inicial o sea no eso no sería lo más ideal porque cuando usted tiene un vehículo no es solamente los pagos usted va a ser mensual de ese préstamo de ese vehículo usted tiene que tener el seguro que generalmente se lo incluyen por eso las cuotas son más caras pero sí o sí los mantenimientos de ese vehículo sólo tiene que dar usted de goma de aceite de motor de transmisión de filtro de 300 mil cosas que tiene un vehículo este mantenimiento usted tiene que dárselo el combustible que usted necesita para moverse a todos los días el lavar ese vehículo está todo lo que incurre ese vehículo eso no es solamente comprarlo o sea usted tiene que estar financieramente preparado para que cuando se le presente un imprevisto con el vehículo usted pueda resolver sin que le afecte y usted se ve en riesgo de que no pueda hacer los pagos mensuales de ese vehículo porque se metió en un préstamo y usted sólo puso una porción muy pequeña un 20 un 15 o hasta un 30 por ciento del inicial financiando todo lo otro a una tasa que es igual muy cara porque ahora mismo las tasas están muy caras de todos los préstamos entonces ese es el segundo o sea no compre cosas que no se aprecian en el tiempo y que al final son para suplir una necesidad básica y entiendo que hay muchos vehículos que suplen esa necesidad entonces ya el último así como 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 trampa o como error que una vez es comete es en este caso viene siendo casi igual pero es gastar más de lo que ganamos o sea y como lo hacemos hay mucha gente que dice no pero yo lo hago bien o sea como que a mí me da para pagar todo incluso me da para yo ahorrar un poquito y yo tengo todo mi compromiso yo pago mi préstamo el día pago mi vehículo pago mi plan de teléfono yo pago todas mis cosas pero o sea a veces nosotros queremos tener un estilo de vida que está por encima de lo que en realidad nosotros podemos pagar y a qué me refiero con esto voy a volver al ejemplo de cuando usted va y financia algo o sea si usted lo que puede pagar son 300 mil pesos por un carro cuando usted va y se compra un carro de un millón de pesos usted no gana ese dinero o sea usted está aquí pero se está comprando un carro que está aquí para alguien de este nivel o sea usted está viviendo por encima de su nivel o sea usted no está ahí arriba usted debió comprarse un carro que esté a su nivel de 300 mil pesos 150 mil 200 mil lo que sea puede poner un número número x no estoy diciendo porque está me dicen no los cargos de ese precio son una basura o aquí aquello estoy diciendo un precio para que sí entonces eso aplica con la ropa eso aplica con los teléfonos de que usted está financiándose una vida o sea pagando intereses de una vida que usted no puede vivir ahora mismo usted está pagando algo que en el futuro es que usted pudiera vivirlo si te pone un préstamo a tres años eso significa que era en tres años que usted podía comprar este vehículo si usted se ponía a ahorrar este dinero y que quizá en una cuenta de ahorro de estas que por ejemplo en quick un banco digital y paga un 4% o el banco vdi que paga un 7% anual de interés en sus ahorros quizá usted era en tres años o en cuatro años que usted podía comprar ese vehículo no ahora entonces a eso que yo me refiero con que usted está viviendo por encima de sus capacidades por encima de lo que usted puede pagar también será esto entonces no 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 entonces nada o sea esos son los tres principales o sea básicamente la esencia es no viva para los demás trate de vivir bien seguro pero no no bote su dinero así o sea mejor inviértalo porque la mayoría de nosotros vivimos para o sea trabajamos para ganarnos un peso pero entonces queremos gastar dos pesos entonces ahí es que está el problema y decimos no pero yo puedo pagar el peso adicional en tres años y financiamos yo te lo pago a cuotas mensuales ayolo por cuanto a no si yo lo puedo pagar no importa yo pago ese peso después y por eso muchos no salimos del estado social donde estábamos y no no nos enfocamos y no crecemos financieramente eso quería compartir eso déjenme saber en los comentarios si ustedes están de acuerdo si entiende que lo que yo está hablando disparate que yo lo que estoy loco o si ustedes están de acuerdo conmigo cuál es su experiencia si ustedes tienen alguno adicional que quieran agregar aquí ok mira tal categoría esto algo que yo hacía antes que ya yo no hago y que yo entiendo que eso me ha ayudado a yo avanzar y a crecer mucho porque de verdad me interesa y así yo puedo aprender también de ustedes que al final del día esto es esa es la finalidad que todos podamos aprender los unos de los otros y nada mente yo lo voy a dejar hasta aquí nos vemos en el siguiente adiós